Como reluce, ay, 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 como reluce, ay, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce, ay, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce, ay, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce, ay, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce, ay, como reluce. La gran calle de Alcalá, como reluce, ay, como reluce. La gran calle de Alcalá, 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 como reluce. Alcalá, como reluce. Alcalá, como reluce. La gran calle de 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 Alcalá, como reluce. La cosilla de entre las repetimientos Es la flor de la semilla Del árbol del escarmiento El 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 árbol del escarmiento doctora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación. Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco, desde cilindros de cera hasta pizarras, que son esenciales para comprender la evolución del flamenco, pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido. Además la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla y lo hace desinteresadamente. Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente. Muchas gracias y un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la Sociedad que han hecho posible que durante estos dos años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas y que sigamos así. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamendor en YouTube. Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación, además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva, retoques fotográficos, de audición, todo tipo de información discográfica, así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp, así como me he centrado en la gastación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevas. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda, pero también hemos centrado en la escopla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasaran a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad de Pizarra y por supuesto invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día, adiós. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás H. Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego en sus posteriores ventas para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube de Flamendo, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra, 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página que está en construcción, donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra, de cilindros, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados. Gracias. 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 Gracias.